Bendiciones y venidos una vez más a la cocina de Delicia en La Choleta. Soy una convencida que cada cocinero es el que le coloca el nombre a su plato. Por lo tanto, quiero que veas cómo hago unos deliciosos vikingos o bolis calientes de maíz choclo. Así que, ¡sígueme! Por otra parte, te digo que cada cabeza es un mundo. Mira esta espectacular mesa de centro que realicé con las llantas que la técnico mecánica rechazó de mi moto. Digna y merecedora para montar uno de mis deliciosos platos. Aquí tengo maíz choclo tierno. Le agregué mantequilla caliente y un huevo. Licudo muy bien. Lo destrozo así como tuve este, destroza el corazón. Y hago puré de maíz choclo, señores. Es como la creatividad. Es arte, pero divirtiéndose. Mire, aquí tengo una plataforma de madera. Encima, coloco mi tablero. Le he pintado el respaldo. Recuerda que en un video anterior está como lo hice. Aquí tengo queso costeño. Con un toquecito de sal. Ya tengo la masa. Ahora le agrego queso desmenuzado. Aquí tengo las bolsas de vikingo o bolis personalizada. Ojo, utiliza unas que sean gruesas para que no se te rompa a la hora de cocinar. Hago unos cuantos vikingos. Los agrego a un agua para lavarlos. Posteriormente, los llevo al proceso de cocción. Le agregué sal. A esta agua que está viendo aquí hirviendo. Cilantro chocuano. Y los mismos los dejo por 30 minutos. Ojo, no se de seda. Se le pueden reventar. Es cuestión de gusto. Los quiero cremosos. Ahí está. Dejo un rato. Mira cómo está. Retiro. Están calientes. Y huelen. Y si huelen, saben. Ahora les quito esa bolsa plástica donde los envolví. Por seguridad puedes envolverlos además en papel aluminio para que queden más ajustados. Que están cremositos. Los antes mencionados los acompañé con mantequilla caliente. ¡Qué rico! Un huevo. Y trozos de queso. Con diferentes formas. Los mismos están sobre un tendido de cilantro chocuano. No olvides que en la cajita de descripción te estoy dejando la receta completa. Por si estás interesado en practicarla. Ey, ey. Pss, pss. Sí, usted, usted. Si ha llegado hasta aquí es porque esta receta le está interesando. Así que lo invito para que llegue hasta el final. Además, no olvides suscribirse a mi canal. Recuerde que me consigue en YouTube como Delicia la Cholita. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba una de mis humildes recetas. Allí encontrarás tapado de pescado salado. Sancocho quintifásico. Empanadas de colores. Albóndigas de pescado de mar, específicamente atún blanco. Las mismas hacen parte de la gastronomía chocuana. ¡Mátame cocina!